¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy muy muy feliz porque a Jorge y a mí nos invitaron a una fiesta de cumpleaños con todo y piñatas. ¡Sí! Estábamos muy contentos y Jorge estaba tan feliz que no pude evitar tomarle una hermosa fotografía justo en el momento preciso en el que la iba a romper. ¡Estaba encantado! Y aquí está. Este es el dibujo que yo les hice, pero con un poquito de magia vamos a ponerle color para que ustedes vean todo lo que estaba pasando en ese momento y también capturen este bello momento con Jorge. Vamos a ver cómo es que nos queda. Recuerden, si les gustó este video no olviden compartirlo y suscríbanse al canal para que no se pierda ninguno. Bueno, vamos a comenzar. Aquí estamos con Jorge y ahí aparece una hermosa piñata de toro con unos cuernos azules muy muy colorida. Esa es una de las características principales de las piñatas, son muy coloridas. Y ahí está. Jorge estaba encantado. ¿No tienen idea de cómo se emocionó en esa fiesta? Y no solo por el hecho de romper la piñata y que comiera dulces. A él le encanta todo lo que tiene que ver con fiestas. Las piñatas son sus favoritas, de cualquier animal. Y las piñatas recuerden que también pueden ser de lo que ustedes quieran. De su personaje favorito como cualquier princesa o superhéroe. O de algún animal de su preferencia. En este caso era de un torito. Porque el cumpleañero le gusta ver este animal. Ahí está. Miren, ¿no estaba hermosa? Así es. Y ahora Jorge aquí está de este lado. Muy emocionado. Con los ojitos vendados para que no hiciera trampa. Y la pudiera romper más fácilmente. Así con los ojos cerrados, no ve por dónde le pega y así no se rompe. Ahí está. Mira, Jorge nada más. Hasta tomaba vuelo. No, estaba desatado ese día, ¿eh? Le encantó la fiesta. Ahí está, Jorge. Muy bien. Con un palo especial para romper la piñata. También muy, muy colorido. Para que haga juego con todo. Ahí está, Jorge. Muy feliz. El hombre del sombrero amarillo no nos acompañó en esta ocasión. Pero dijo que estaba muy contento porque Jorge regresó feliz. Y bueno, aquí están todos los invitados. Vamos a darles un poco de color. Y en cuanto termine yo de iluminar esto, le voy a mandar la foto a Jorge para que la tenga como recuerdo. ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Es un muy bonito regalo. Así recordará siempre todo lo que se divirtió ese día. Ahí está. Un poquito de color por aquí. El pasto. La maceta. Con mucho, muchas flores. El jardín estaba impresionante, ¿eh? Y la comida, mmm, deliciosa. La verdad es que yo también me la pasé muy bien en esa fiesta. Hay que decirle que nos invite más seguido. Ahí está. Un poquito de color. Los árboles. Además, el clima estaba perfecto para estar al aire libre. Un poquito por acá. Así es. El paisaje nos ayudó muchísimo. ¿A ustedes les gustan las fiestas de cumpleaños con piñatas? ¿Sí? Si es así, déjenme su comentario para saber. ¿Y cuál ha sido su piñata favorita? Ahí está. Ahora nos seguimos con un poco por acá. Así, 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 así. Uy, después de esto, Jorge quedó encantado y maravillado. Un poquito mareado porque, fíjense, cuando le vendaron los ojos, le dieron como seis vueltas para que no supiera por dónde pegarle. Yo creo que por eso había alzado la patita. Andaba buscando un poco de equilibrio. Bueno, ahí está el pastito. Chum, 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 chum. Muy bien. Afortunadamente, todos alcanzamos a pegarle. ¿Por qué no? A veces se quedan sin pegarle. De tanta emoción le pegan muy, muy fuerte y hay niños que se quedan sin pegarle. Pero las piñatas son excesivamente divertidas. ¿Se acuerdan de la canción de las piñatas? ¿Se la saben? ¿Sí? Bueno, si no se la saben, yo les voy a cantar un poquito. Ahí está. Estábamos ahí, justamente, listos para que Jorge le diera y empezamos a cantarle. Dale, 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 no pierdas el pino. Y que se emocione aún más. Y en lugar de que se detuviera, no, tuvimos que detenerlo nosotras. Porque si no, nos iba a dejar sin piñata y sin nada. Ahí está. Esto es para que ustedes también vean lo buena que se puso la fiesta. Y también nos dieron pastel. Y le dimos muchos regalos al festejado. Y fue un día, la verdad, muy, muy bonito. A mí me encantan mucho los cumpleaños. Y a veces, aunque no sean cumpleaños, con que haya piñatas es más que suficiente. También se rompen piñatas en Navidad y en posadas. Muy bien, ahí está. Vamos a iluminar aquí. Ahí está. A lo que le costó un poquito de trabajo a Jorge es que de repente se la subían mucho. Y el pobre, pues, no alcanzaba. Está chiquito, sí. Eso es un abuso. Debieron haberse la bajado un poquito más. Pero bueno. Les cuento que solo alcanzó a arrancarle un cuerno. Un cuerno nada más. Pero con eso fue suficiente para que él estuviera feliz de la vida. Yo también le pegué, pero no logré quitarle nada. No, creo que no le pegué muy, muy fuerte. Muy bien. Aquí está nuestra foto inolvidable del día en que Jorge le pegó a la piñata. Ya casi terminamos. Y ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Genial, ¿no? Es una muy bonita foto. Bueno, ya que terminamos, la voy a imprimir y se la voy a mandar a Jorge para que la tenga ahí en un lugar especial. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Adiós. Y recuerden, si van a una fiesta y rompen una piñata, cuéntenme cuántos dulces ganaron.